Hola, hoy es viernes 17 de abril del 2020. Les habla Alexander Londoño, analista de mercados de ActiveTrace. Tenemos el gráfico diario del oro. El oro regresa a la baja, rompe por debajo de esta zona del 1700 a medida que el dólar vuelve a ganar impulso al alza. Acá vemos que el índice del dólar vuelve a ganar impulso durante esta semana hacia arriba y esto se debe a que el dólar está siendo preferido por los inversores como instrumento refugio por encima del oro. Cuando el dólar sube, el oro tiende a bajar debido a que esos dos instrumentos tienen una correlación inversa. De continuar cayendo es posible que venga a visitar la zona de 1650, pero también es posible que se quede consolidado alrededor de esta zona de 1700. Por encima de este nivel, su nivel de resistencia más relevante sería el 1750, el cual intentó visitar durante esta semana, pero no logró llegar exactamente hasta ese nivel. Pese al retroceso bajista que hizo durante esta semana el oro, la media mueble exponencial de 55 días todavía está apuntando hacia arriba, indicándonos que la tendencia alcista todavía se mantiene. Sobre el gráfico semanal vemos que la tendencia al alza también todavía se mantiene debido a que la media mueble exponencial de 55 semanas sigue apuntando hacia arriba. También vemos que la vela semanal está dejando una sombra larga superior, indicándonos que los vendedores están tomando control del mercado. Si esta vela semanal llega a cerrar de esta forma, se podría formar acá arriba lo que conocemos como un patrón de estrella fugaz, el cual se confirmaría si la próxima vela semanal llega a ser bajista y eso sería un patrón de cambio de tendencia a la baja. Por debajo del 1650 vemos que el 1600 o el 1550 podría actuar como soporte, especialmente esta zona del 1550 que ya estuvo actuando como soporte en el pasado y como resistencia. Recordemos que resistencia suele cambiar a soporte o soporte a resistencia. Gracias. 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 Gracias.